sí tenemos que verlo miren este fallazo miren que esto también está bueno lo que está haciendo Kevin no me digas que esto claro, claro, pueden probarte miren que chugar lo que está haciendo cada vez ríen más y más uno no sé ni de quién reírme de todos ahora agarrarlo de ahí y lo echas ahí ve lo que te queda, lo que te queda allí, echalo ahí ve si ese es lo gracioso tiene chile dice que no está cociando y sin fuego dice que no está todavía chugar, ¿qué hiciste, hijo? y no ya probes abogada, pues si ya sé que no está el sabor, hija y ya está no, ahí le falta el juego y meterla ¿qué? le echas todo, todo ¿y qué hiciste, chugar? alguna salsita que no conté también que ibas, papá también que ibas y ahora con eso miren esto parece como que podrido había estado en detrás de ti ¿qué dices? chugar también que ibas chugar, ¿qué estás haciendo, papá? y este saborcito con Nacho, miren, miren a hierro no, definitivamente hoy sí la campana es necesaria hoy sí definitivamente es necesaria la campana toque la campana no puede ser no campana a mí no me echan la cup todavía le dije, miren cómo está la campana hay que pegarla a mí me quiere echar la cup a ver ahí va, Nayeli no lo vayas a perder no lo vayas a perder yo compro una ahora ¿va, Nayeli? porque tocó la campana y ya no va a ser más y así se va a quedar claro, ¿qué onda? iba con la bandeja así de masa levantó la tapa del basurero a echar la masa iba a ir no, iba a ir pero mi chaglain le dijo que no que la dejara para los animales o la gallina fue la pero así dijo mi chaglain le dijo que la mamá después mire empezó a agarrar el montón de agua le tiraba así al poco de tamaño que tenía y una hoja de ropa y el diablo yo vi que iba como no sé de dónde consiguió hola y dice que no hay nadie acaso no sé de dónde consiguió no, por eso que ya la tenía como hecha a ver porque ahorita la llevaba en una soperita y de ahí la agarró le echó a la olla le echó agua ahorita sinceramente yo no sé yo no sé no, allá fue todo no sé si es basurero pero y no dijo Kevin pues dijo señores y señoras ya están los tamalitos hechos si quiere anda en la moto a ver cómo va y si no solo la llevaba que la cargue no sé qué tanto va a tardar como dijo que bien dijo sí que bien dijo pero pero entonces que esos tamales todo lo que va a preparar ya se supone bueno ahorita acá vemos entonces porque nos dijimos que tenía los frijoles tenía la masa porque no le va a hacer nada la masa horrible la hoja malo o sea que prácticamente este camarada sí creo que va a ser el peor calificado de todo él y el diablo no pero nada tiene ganas de 140 dólares no, no, gracias papá, gracias no me diga que para levanta la mano no toda la toda la no, ya está bueno dos tres cuatro hola la hoja y ese tamal hey Kevin Kevin como que la agarro así de enojado de enojado la pero es que por eso si es un desperdicio mire eso si es pecado es un desperdicio es un desperdicio nos preparamos no, pero eso es un desperdicio aparte de eso que ya jodió la hoja la tiro ahí no, pero es como está esto dijo esa ¿quién lo tiene? Kevin te están llamando hijo pero un primo qué pena eso si es pecado eso nunca nadie lo había hecho eso nunca nadie lo había hecho gladi para hacer más leche para hacer más leche y la que te dije yo que iba a necesitar pues y para qué pues que te dije yo para qué para qué más pues papá para qué más y que me quito eso y no ve para la leche y no para la leche para usted yo en la casa tengo leche pero en polvo y quieren yo voy a conseguir que se te va a cartería obvio ya tiene azúcar ya tiene vainilla que le iba a decir mamá que se va a torreja para que fueran buenas y le dije todavía es de la mañana gladi me guarda leche y le dije todavía ya así que trajera el pan de yema para que comiéramos algo bueno nosotros porque eso que he hecho pollo nombre hija es que era leche de vaca espere espere que vamos a hablar con Kevin y es la concha de negra o de qué de negra o de qué no sé de grande amiga no es en serio dale por eso en serio no me digas que esto es lo que nosotros pedimos no pero no me dijo tamaño y no me dijo y así es que no me refiero de tamaño papá no refiero de tamaño a palomitas huele rico a las palomitas pero cuando le quemas la paloma huele rico huele rico huele rico huele rico pare de mi cara esta dietada esto está re crudo ese está re crudo le falta más meterlo qué barbaridad sapo qué vergüenza por qué padre ven señor llévate esta manada de inútiles por favor quiero probar quiero probar yo a las palomitas ella lo ni que la roja aprendiste a hacer hijo vamos eso mira esta buena la leche todavía a las palomitas y ya te vas a las palomitas no estoy a las palomitas no estoy una palomita yo que sema no me gusta alguien se está mudando a ustedes le dice que dónde van a quedar al nombre de quién al menos que sean regalos ellos son como ha cambiado pollo 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 como ha cambiado pollo me voy a mi casa ya me acordé para mi casa de él me lo han de ser camón de él o sea antes la joana tal vez porque ella tiene casa nueva horrible vaya chis 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 vaya venga por favor para acá kevin se lo decimos nayel y yo se lo digo yo no ustedes yo te entiendo que va a estar decepcionado y descuadrado porque no servís para nada pero eso no te da el derecho de hacer este gran desperdicio eso es un pecado esto si no mira las hojas estaban buenas y el tamal y el tamal y el tamal y eso que mucha gente tal vez no tiene que comer que vergüenza que y vos de verdad y mira y dicen que y dicen que venías a botar la masa también a tirarle a la basura que venía para acá aquí el que ven te está caluneando porque lo tiraste a la basura porque porque esta hoja o sea mira tenía masa tenías frijoles tenías hojas si está cortada no importa porque se le pone el ailso puño así ve